A Chipiona nos vamos a ir ahora con Tony Galisteo, muy buenas Tony Buenas tardes Rocio Ayer tuviste trabajito Bueno ayer no, fue el viernes por la noche Ah el viernes se presentó, vale Si, fue el viernes, bueno lo más que hubiera sido ayer y lo hubiera traído hoy Pero como este fin de semana ha sido muy rapidito pues vamos a dosificar las cosas Un poquito las cosas, claro Para poder hablar un poquito más largo de cada cosa, si no lo llevamos todo un plan telegrama Y no nos enteramos de nada Pues el viernes se presentaba allí en Chipiona el libro de la copla de Pibe Amador, ¿no? Eso Se presentaba en el Hotel Monterrey Sí Un acto al que asistió a un presentante de la editorial De la librería central que es donde podemos adquirir este libro en Chipiona Entre otros sitios porque me imagino que allí en la librería central lo tenemos Seguro lo tienen, claro Sí, sí, estaban allí allí un montón de ejemplares para que quisiera que se lo firmara Ah muy bien Y vino un cantante también para cantar un poquito en la presentación Fue un acto muy ameno entonces he hecho un pequeño resumito de unos 20 minutos para que veáis como lo pasamos allí Veréis que hacía un viento horroroso, tan horroroso como que había que claver con yo el kiosco y haberlo metido para dentro Porque no salimos volando, bueno, algo que veis La bandera se veía y a toda parte Horroroso Y hoy volvemos a tener con esto un pequeño problemita de sonido Cantan pero el sonido de la canción no es muy bueno Precisamente por eso porque hacía mucho viento Subieron más de la cuenta el sonido entonces distorsionó un poco Pero lo hemos dejado en el reportaje porque merece la pena escucharlo a pesar de que algunas veces no sonó del todo bien Yo no sé si la gente sabrá pero Pibemador pertenece al programa que se llama Copla Sí, se llama Copla de Canal Sur, es del año 2007, es jurado, uno de los miembros de Jurado Fijo Él es compositor y productor musical Y este libro que nos presenta, para que ustedes hagan una pequeña idea, no es un libro muy gordo No es un libro de la vida ni de las historias de las zonas villeras Sino es un libro de la historia de la copla en España Rompiendo los mitos de que la copla nació con el franquismo Algo que desmienten y demuestran por la historia totalmente Está inspirado en la historia del cante desde el siglo XVI hasta la actualidad Y promete ser un libro de amplia cobertura, amplia lectura O sea, un libro muy fácil, muy cómodo para llevártelo a la playa y darle sus ojeaditas porque es ameno Es ameno Bueno, pues si te parece vamos a ver la presentación que nos traes Estupendo Pues vamos a ver la presentación de este libro de la copla de Pibemador Decir que Pibem, bueno, aparte de tener un corazón rockero Que para Gerard Paradójico es un amante de la copla Pero sí es verdad porque en el fondo en la copla lo que había Al igual que en el rock es un aire de rebeldía Una rebeldía que se ve mucho en los años 30 Con cantantes como Miguel de Molina Como el propio Rafael de León que es encarcelado Miguel de Molina, Cecilia, Salvador Valverde Tiene que huir a México Y bueno, entonces la copla tiene esa parte de rebeldía Que aquí también reivindicamos y que está tomando muchísimo auge Bueno, pues con personas como Álvaro Que a pesar de su juventud Pues es un fiel testigo Coge el testigo de todos los que vienen detrás Y que demuestra que la copla sí vivía Yo voy a pasar ahora el micrófono a Pibemador O Álvaro A Pibem A Álvaro Le voy a pasar el micro a Álvaro Bueno, para que nos digan algunas cosillas Y después le pasaré el micro a Pibemador Que nos contarán Y que son muchas más cosas más interesantes De las que yo, por supuesto, he contado Que lo único que he hecho es beber de lo que dice el libro Sí recomendaré el libro Porque desde aquí, bueno, se hace un pequeño homenaje A Rocío Jurado Y bueno, en una tierra como esta Bueno, pues es imprescindible tenerlo en la bibliografía De cualquier chipinario que se precie Y le deseo la palabra a Álvaro Bueno, pues yo Yo sí que soy de pocas palabras Yo más bien me dedico a cantar Y a revivir la copla como muchos de mis compañeros Y nada, yo en primer lugar quiero agradecer a Pibem Por contar conmigo y por hacer un libro de este calibre Porque sí, la verdad que es un libro Que la gente de la calle y los amantes de la copla necesitamos Y sobre todo la gente joven Que estamos adentrándonos en el mundo de la copla Porque vienen muchas preguntas y muchas dudas que tenemos Y que este libro, pues la verdad que nos la resuelve Y la gente que amamos a la copla Pues entendemos muchas cosas De dónde viene la copla gracias a este libro Y quisiera darle las gracias porque Gracias al libro de Pibemador Pues entendemos muchas cosas ahora, ¿no? Una vez que lo leemos Y nada, que muchas gracias por contar conmigo Y por estar aquí contigo Que no te va a escapar luego, ¿eh? Tienes que hacer lo que sabes, vienes que hacer Como yo le digo a él Esto es un Arcasio Power de libro, hombre Arcasio Power de libro Bueno, hay una copla que se llama La Ventolera De Marifé de Triana Ay, que me lleva la Ventolera La Ventolera La Ventolera Y yo que me metiera A donde quiera A donde quiera Pa, 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 pa Oe Bueno, a ver si podemos Si no salimos volando Bueno, en... No, es que no me gusta la laca Además, así Hoy vas a ver la gente Que no tengo peluca Porque si tuviera peluca Ya me voy a salir volando Bueno, buenas noches Estoy encantado de estar en Chipiona Porque Chipiona para los sevillanos Y sobre todo para los sevillanos de mi edad Es en la playa O sea A mí me compró mi padre un vepino Cuando tenía 16 años Y me vino a Chipiona en un vepino De verdad Que eso nos dejan ya hoy Ni sin casco ni nada Y cuando me compró el 600 Me vine a Chipiona O sea que Cuando me llamaron De la librería central Pues Y de la editorial Para venir a Chipiona A presentar el libro Digo, vamos, encantado Y cuando me dijeron El hotel En el sitio que estaba Pues más encantado todavía De modo que Lo único que lo esperaba Quisiera tanta Ventolera Pero vamos Hay cosas peores Bueno Agradecer Como ya he dicho También al hotel Y a su dueña Que me han presentado Hace un momento Por supuesto A la librería Y a la concejala De cultura Del ayuntamiento De Chipiona Que lógicamente Pues me honra Con su presencia Ah, también está el concejal De turismo Que claro Viene muy deportivo Viene muy turista Y yo he pensado Que era un forastero O un veraniente Pero vamos Que encantado Bueno ¿Qué quieren ustedes Que le diga? Uy, el aire Como es Bueno Bueno En primer lugar Por supuesto Todo lo que se haga De Copla Y sobre todo Cuando se hace Por esta zona Que recordar Pues No a la más grande Sino a la mejor cantante Que ha habido en España Desde que tenemos Memoria acústica O sea Desde no ha habido Nadie que cante mejor No Copla Sino cualquier cosa Ya sabemos Como fue Rosy Durado Y el vacío Que ha dejado Todos los que estamos aquí Seremos olvidados Pero ella Seguirá siendo recordada Ella está más viva Que nosotros Con lo cual Bueno Y ahora vamos a hablar Del librito Yo he hecho este libro Primero porque Creo que es oportuno Y también para ver Si gano algo De lo que me deben Porque no veo Como tal cosa Para que voy a mentir Pero creo que es un libro Muy oportuno Porque no se han escrito Muchos libros Sobre la Copla Y la mayoría De los libros Que se han escrito Sobre Copla Lo que te cuentan Es la vida y milagro De los cantantes Que si La Estrellita Castro Tuvo dos hermanos Cuatro hermanos Que si la otra Se casó con el otro Entonces claro Eso está muy bien Como es lógico Pero nadie Se había molestado En escribir No la historia De Estrellita O la historia De Juanita O la historia De Rocío Sino la historia De la Copla Ese fenómeno Esa música Que tiene unos orígenes Que tiene un desarrollo Que explota en una época La Copla es la música La propia Rocío Lo hizo con mucho Con mucha intención Y con un gran autor Como Manuel Alejandro Pero no terminaron De romper Nadie siguió Esa estela Que intentó abrir Rocío Para actualizar la Copla Y hoy día No hay ya ninguna Rocío Para que esto continúe Pero no tenemos Que molestarnos Porque aparecen Infinidad de magníficos cantantes Aquí tengo uno de ellos Que afortunadamente En el programa Hemos ido dando a conocer Y la Copla Por una parte muerta Está más viva que nunca Es lo curioso Por eso yo he hecho este libro Para contar La vida de la Copla Para contar Cómo nace Y para también Deshacer muchos tópicos La Copla Con el franquismo Mire usted La Copla nació Y tuvo su éxito Primero En la República En los años 30 Y hay Coplas Que son muy Muy Digamos Muy No digo desvergonzadas Pero muy libres Lo que pasa Que claro La Copla Tuvo que vivir Convivir En los años 40 Y en los años 50 Y sobre todo Sobre todo En esa época Con el franquismo Y lógicamente Pues Y desgraciadamente En los años 70 Cuando desapareció El franquismo Y llegó la democracia Mucha gente Identificó La Copla Como si fuera Un estilo de Franco Y eso Le hizo mucho daño Porque fue muy despreciada Y la verdad Que de Que nunca se ha terminado La Copla De reponer del todo Del golpe Que sufrió Cuando Se identificó Con el franquismo En los años 70 A la llegada De la democracia Y quedó Relegada Como si fuera Solamente gente Como Rocío Jurado Que no dejó De grabar Discos de Copla Como el gran Carlos Cano Que intentó También Pero poco más ¿No? Afortunadamente Eso hoy día Ya no existe Porque La larga generación De nuevos intérpretes Tienen a la Copla Más viva que nunca Y es curioso Porque desde Desde el año 2008 El estilo musical Que más espectadores Congrega En Andalucía En los conciertos Es la Copla Que sigue Llenando recintos Y eso Es una alegría Para los que Tuvimos la suerte De trabajar Y de crear Y de Formar parte del equipo De Se llama Copla Que creo que Sin duda Está feo que yo lo diga Pero Sin duda Ha sido el programa Que ha resucitado A este género Y le ha dado Una vida nueva Hemos desempolvado Un repertorio perdido De canciones preciosas Porque si hubiéramos Seguido todos los días Con María de la O Y con O Verde Pues no estaban ustedes Viendo el programa ya Ustedes lo están viendo Por las preciosidades Que hemos descubierto Que estaban olvidadas Algunas Muchas de ellas Y que Se han convertido En los propios éxitos Del programa Desde el primer año Con el poema De mi soledad Y con esas cosas preciosas Que esperemos En las cruces De mis rejas El romance De Juan de Osuna El Jonathan Con el tío 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 Que también Es muy simpático Entonces Yo en este libro Lo que he procurado ¿Cómo? Y los pregones Por supuesto Que los Que la Los pregones Curioso Hace falta que El país Tenga buen tiempo Para que existan los pregones Hay pregones en Cuba Como el manicero Y están los pregones En la copla Que lo hacía muy bien Nuestro querido Antonio Molina El macetero Tien, 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 tien Claro A poquero Este es el cartón de noche Bueno Podría contaros muchas cosas Pero claro Prefiero que leáis el libro Que está bastante Correctamente escrito Que creo que se lee muy bien Me gusta de Este libro Que Me están llamando Gente A las que no le gustaba La copla Y no le gusta Pero le gusta leer Y le gusta el libro Porque claro Este es un libro de historia Porque la copla Es historia de España Y en este libro Se nota Y en las coplas Se nota El hambre que había Porque eso Cociditos madrileños Echale guindas al pavo O sea La copla También Es un documento De cómo era España En los tiempos de la copla Y eso es algo Que hoy día ya las canciones No saben hacerlo Perdón Que se me mete el viento En la garganta Total Que es que había Decido de mi libro Que es precioso Que tiene unas fotos Muy bonitas además Algunas en paño Casi menores Que la folclórica No eran todas Tan recogidas Como bonita reina Que se pasó Del padre al marido Y del marido al padre Otra vez Se han dado más vueltas Y muy buena vueltas Que se han dado Y me parece muy bien Bueno Como hace mucho viento Yo Lo que sí Quisiera Es que si Algunos de las De las personas presentes Tienen algo que preguntar Tienen alguna curiosidad No sé Pues Me encantaría Que lo hicieran Y Antes de que Terminemos el acto Con un cante Que se va a echar seguro Mi amigo Alvarizo Nos va a salir a vos Como Graciamonte Tiritando Sí, sí, sí Tiritando Si alguien Si alguien quiere preguntar Algo Buenas noches Igualmente ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? En eso En eso estamos En eso estamos Están queriendo Que vuelva a trabajar En la producción musical Y si Dios quiere Y se mejoran Y se mejoran Determinadas cosas Pues volvería A hacerlo Porque No solo Depende de que yo vuelva También tenemos Que mejorar Algunas cosas Porque está la cosa Muy cortita Y este año Desgraciadamente Lo han sufrido Los niños De este año Pero vamos Ellos han salido adelante Estamos en ello Estamos en ello Muchas gracias Hay de todo La compra siempre Ha sido muy guerrillera Pero eso No lo han inventado Los niños de ahora Ha sido siempre Se cuentan historias Muy Muy Vamos Cuando Rocío Jurado Fue a ver A la Piqué Que tenía muchos temperamentos Y ya la Piqué Se había dado cuenta De lo que venía Cuando llegó Le pegó un empujón Y todo Y la echó Esta niña Y era una descarada Le dijo Siempre ha habido Mucha Mucha competencia Sí Pero eso no es pelea Entre ellos Estoy hablando De la competencia Entre la Entre la Entre los Sí, sí Eso siempre ¿Por qué en Jerez Todamente vino A ver En Jerez ¿En Jerez cómo? Ah, mire usted Yo no llevo los conciertos Yo no llevo los conciertos Lo que me faltaba a mí Era llevar los conciertos Ya lo sé, señora Pero en Jerez Me gusta más el flamenco Que la copla, ¿eh? Pero vamos De los conciertos Hombre, la concejala Me va a decir Que si viene en gratis Encantada de la vida ¿Qué es lo que hablas de ella? ¿Qué es lo que contiene el libro de ella? Eso de que hay un homenaje especial a Rocío Jurado No es cierto Yo no voy a engaño a nadie Yo homenajeo a todos Lo que procuro Y lo saben Los que me conocen No tengo pelo en la lengua Y digo lo que pienso Y lógicamente cuando llega el momento Al hablar de Rocío Jurado Pues digo La verdad Y qué mejor homenaje Sobre Rocío Jurado Que decir la verdad Y no inventarse nada Si es que no hay que inventarse nada Es decir Lo que fue Y lo que es Porque a Rocío le pasa Como dicen los argentinos A Carlos Gardel Que cada día canta mejor Cada vez que se habla de Rocío Lo ocupa todo Lo malo que tienen estos artistas Que lo ocupa todo Y lo más malo Es que haya niñas Que quieran imitar A Marifé de Triana Y a Rocío Jurado Con lo cual Es una ruina Puesto que a Rocío Y a Marifé No se las puede imitar Ni se las puede superar Hay que tirar Por otro camino Porque los caminos De artistas Tan grandes como ella Esos caminos Lo agotaron Ella perfectamente De Rocío Porque decía Que el verdadero artista No es el que está inspirado Sino el que inspira A los demás Y eso es lo que tienen Los grandes artistas Como Rocío Jurado Que te inspira Que piensas en ella Y se te ocurren Cosas preciosas siempre Por eso Que el homenaje No está en el libro Está en la vida De todos los que la conocimos Y tuvimos suerte De alternar algún día con ella Como yo Tuve también esa suerte Bueno pues Voy a poner en un compromiso De los que le gustan a él Los compromisos que a él le gustan A Álvaro Y Lo que tú quieras Si quieres lo que hablamos antes Si no Algo que a ti Mira me pone aquí la letra Aquí hay algunas letras Que yo cuento Con la influencia Por ejemplo La importancia De García Lorca En la influencia De García Lorca En los letristas De la copla Pues Hay coplas Como por ejemplo Antonio Vargas Heredia Que en realidad Es una especie De fantasía De imitación De El Camborio Un poema De García Lorca Entonces como está aquí Pues Alvarito Yo te mantengo el micrófono Y tú Nos cantas Y nos cuentas Y nos lees Un poquito De Antonio O él Vargas Heredia Con un clave el grana Sangrando en la boca Con una parita De mimbre en la mano Por una vereda Que llega hasta el río Y Antonio Vargas Heredia Y todo Entre los naros La luna lunera Pone a su frente Su viajar Y cuando apuntaba Las claras de día Llevaba reflejo De ver De ver De ver De ver Antonio Vargas Heredia Flor de la raza Calé Caché En mimbre De su mano Y de su boca Al clave Y de su boca Al clave De puente Ania Lucena De lo Abena Me ir De puente Ania Lucena De lo Abena Me ir La mosita De sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas Heredia Se mueren de pena Llorando por ti Ahora me recogía, ¿no? Muchas gracias, claro Es que en el programa Yo le decía que se recogiera Que cuando se recogía Cantaba muy bien Y me ha hecho una demostración Sinvergonzón Muchas gracias Que yo podía cantarme también una Pasa que no está aquí La María del Marín No tengo nada No, no No, yo canto con la María del Marín Yo quiero que tú me des Lo que no me quieres dar El cordón de tu gorpiño, cariño Que no lo puedes cortar Y el cordón de tu gorpiño, cariño Que no lo puedes cortar Aúye, aúye Buenas noches Muchas gracias Bueno, pues ahí Ahí tenías la presentación Del libro de la copla De pibe amador En ese hotel Monterrey El pasado viernes Ya sabéis Si queréis encontrarlo En librería central En Chipiona Seguro que lo tienen ¿Verdad, Tony? Sí La librería central Que además es muy fácil de localizar Porque está la plaza de Abasto En la calle Cervantes Pues al nada de la plaza de Abasto Me parece que tiene por medio Una tienda de ropa Ahí en la misma sala de la plaza Ahí está la librería central Estará el libro Y bueno, Tony Te vamos a esperar La semana que viene Con más noticias de Chipiona Con otros actos Porque tenemos varias cositas Se van a presentar Varios carteles Este fin de semana Sí, hay varias presentaciones Ya te he comentado varias veces De que llegando ya a Cheme Pues Parece como si Nos hubieran enterado Por fin de que estamos en verano Y ahora todo el mundo en agosto Es cuando todo el mundo Quiere hacerlo todo Porque el mundo Es como que más flojillo Y ahora agosto Pues la verdad Que se anima bastante Y claro Si la cosa se anima Pues nosotros también Y estaremos pendientes De todo lo que vaya sucediendo Y para eso estamos aquí Por supuesto Muchas gracias Tony De nada Rocío